En el complejo recreativo La Minerva de Santa Clara tuvo lugar este sábado el acto de reconocimiento a los trabajadores que participaron en la solución de una avería de gran envergadura que el pasado 14 de octubre dejó sin servicio durante casi 48 horas al centro histórico del municipio viaclareño de Caibarien con una plena capacidad ¿Sintieron el agradecimiento de Caibarien? Se sintió el agradecimiento obviamente porque estábamos ahí, el pueblo estaba al lado de nosotros estaba mirando, estaban tranquilos, no había ninguna alteración a veces las personas se alteran pero no, ellos comprendieron que estábamos trabajando estábamos dando todo el esfuerzo y no hubo ningún tipo de problema en eso además de que el apoyo de las organizaciones de masa nos sirvió de mucho porque el primer secretario del partido de Caibarien estuvo todo el tiempo con nosotros cualquier tema de logística lo atendieron sin ninguna dificultad Descríbalos un poco ese esfuerzo El esfuerzo fue realmente grandioso porque primero que todo actualmente cuando sucedió el hecho contamos con una brigada solamente para realizar esa tarea y ya tenían también incluso la actividad del día que la habían ejecutado y cuando terminaron el día fueron localizados normalmente y ellos se presentaron al lugar y tuvieron un error de prácticamente casi 48 horas asumiendo la tarea incluso tuvimos que apoyar con otras brigadas que se encontraban aquí en la provincia para poder agilizar el proceso y realmente también dentro de la subestación se hicieron trabajos para condicionar que fueran puestos bien los dos transformadores como por ejemplo realizar prácticamente la barra completa se hizo nueva para crear las condiciones para poder poner los transformadores y el esfuerzo fue duro como estamos acostumbrados todos los eléctricos del país ¿Qué satisfacción se siente cuando ya pasó todo? cuando trabajaron intensamente por solucionar el servicio cuando alguien de la población se le acerca con una taza de café con un poco de agua, la satisfacción que se siente eso es muy bonito, eso es muy bonito verlo cuando todo el mundo, todo el pueblo está esperando por ti por ese paso de nosotros y cuando se conviene el trabajo cuando se calientan los transformadores tuve los aplausos, la bubia eso hay que disfrutarlo, eso se ve en el terreno cuando tú haces ese tipo de trabajo tanta población esperando por ti, tantas horas sin servicio eso hay que vivirlo para poder sentirlo imagino que usted fue uno de los que llamaron de madrugada en madrugada, dos y media de la madrugada durmiendo, a esa hora todos estamos durmiendo y me llamaron y cada vez que ese teléfono suena, damos suena a esa hora se sabe que es problema Aliuska, ¿cuánto significa para ti, qué experiencia tan bonita ser una de las tres mujeres lineeras de nuestro país? y háblanos un poco sobre esa experiencia bueno, para mí es una experiencia maravillosa independientemente de que yo amo el trabajo artístico para mí es algo maravilloso es todo muy consagrado es todo porque es un trabajo de respeto es un trabajo de respeto pero hay que amarlo para poder trabajar háblanos sobre la experiencia de estos días en Caiparién es un trabajo de una experiencia bastante fuerte porque saber que le llevas luz a muchas personas que están esperando porque a pesar del cansancio, del sudor, del trabajo cuando tú terminas es la satisfacción de que como bien que dice, se llegó la luz todo el mundo tiene corriente es la satisfacción es esa la satisfacción del trabajo de nosotros sencillamente a nombre de todo nuestro pueblo de los niños que iluminan el alma le damos las gracias Cuba vive y trabaja también con el ejemplo de hombres y mujeres como ustedes dijo el primer secretario del partido en Villaclara Osnay Miguel Colina Rodríguez al referirse a los trabajadores eléctricos reitero, reconocen a los hombres y mujeres que devolvieron la luz a Caiparién los tres los títulos los dos títulos que no, 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 no Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos y no olvides darle a la campanita así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material CMHWM, ahora en YouTube